En más de la información y la postura oficial, el subsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, informó que está ya en marcha un protocolo de reacción inmediata en caso del ingreso del coronavirus a México que incluye, entre otras cosas, no es lo único, incluye, entre otras cosas, habilitar unas 2.700 camas de atención crítica y 6.175 ventiladores, en el caso de que estos se requieran. Explicó que en el caso de que llegue el coronavirus a México, se podrá en marcha este protocolo de reacción inmediata que consiste en organizar a toda la red de hospitales. El IMSS, dijo el subsecretario de Salud, va a aportar unas 1.867 camas y 2.565 ventiladores. El Issste, 551 camas y 3.064 ventiladores. Pemex, 102 camas y los hospitales y los institutos federales, o sea, las clínicas, desde la Secretaría de Salud, 218 camas y 443 ventiladores. Los ventiladores, para decirlo claro y directo y no lo puede entender la gente, pues son estos aparatos de apoyo para respiración artificial. Eso es un ventilador que, bueno, para efectos de los padecimientos respiratorios son fundamentales. El subsecretario dio una declaración que, bueno, pues ojalá pronto haya oportunidad de que la aclare porque se va a necesitar. A ver, dijo que en las primeras estimaciones que tienen en el gobierno, el 85% de los posibles infectados en México por coronavirus, es un escenario, podrían manifestar síntomas leves y, por tanto, el tratamiento estarían pensando, lo tendrían que tomar en sus casas y ser vigilados y atendidos vía telefónica. Mientras que el resto de los enfermos o afectados por el coronavirus, que podría ser un 3%, afectados por una neumonía, por ejemplo, y que requieran terapia intensiva, pues esos sí serán atendidos en estas camas que acaban de informar, están disponibles en el sector salud, en el Issste, en el IMSS, en las clínicas públicas y en los hospitales de Pemex. Esto aquí en México. ¡Gracias! ¡Gracias!